Hi Dino, canciones para niños. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. La luna nueva es oscura, casi no se ve. La luna creciente es cuando empieza a crecer. El cuarto creciente es cuando está a la mitad. Y la jibosa creciente es cuando está casi llena. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. La luna ya no es brillante. Y siempre se ve la jibosa menguante. Cuando se empieza a esconder el cuarto menguante. De nuevo a la mitad y luna menguante. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. Una vez más. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. La luna nueva es oscura. Y casi no se ve la luna creciente. Cuando empieza a crecer el cuarto creciente. Cuando está la mitad y la jibosa creciente. Es cuando está casi llena. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. La luna llena es brillante. Y siempre se ve las fases menguentes. Cuando se empieza a esconder el cuarto menguentes. De nuevo a la mitad y luna menguentes. La última fase de la luna. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. ¡Una vez más! Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. La luna nueva es oscura. Y casi no se ve la luna creciente. Es cuando empieza a crecer el cuarto creciente. Es cuando está a la mitad y la jibosa creciente. Es cuando está casi llena. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Veamos cómo son. La luna ya no es brillante. Y siempre se ve la luna se ve en vente. Cuando se empieza a esconder el cuarto creciente. De nuevo a la mitad y no me cuentes. La última fase de la luna. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Dejemos cómo son. Una vez más. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Dejemos cómo son. Las fases de la luna son ocho, ocho, ocho. Gracias.